Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reseña de God of War Ghost of Sparta. Esta es la quinta entrega de la saga insignia de Sony de América. ¿Creado para PSP está a la altura de las expectativas o es simplemente más de lo mismo? Desarrollado por Reddit Down Studios y en colaboración con Santa Mónica Studios, este juego nos cuenta acontecimientos entre el primer y segundo título de la saga. Después de que Kratos venciera a Ares, el anterior dios de la guerra, un oráculo predijo alguna vez que un guerrero marcado acabaría con el reinado de los dioses del Olimpo. Por lo tanto, el que controlara a ese guerrero, controlaría el Olimpo. O al menos eso pensaba Ares, que cuando supo de la existencia de Deimos, el hermano menor de Kratos, lo secuestra y logra con eso desatar la ira y rencor del joven Kratos. Todos sabemos que hacer enojar a Kratos nunca ha sido buena idea. O sea, te parte tu madre. El juego cuenta con el clásico modo historia, además del modo Threshold, que contiene los minijuegos, donde podremos jugar misiones de las más sencillas hasta las más complicadas a las que se ha enfrentado Kratos. Otro minijuego es el Combat Arena, que es completamente personalizable, desde nuestra magia y barra de vida hasta la cantidad y el tipo de enemigos con los que nos enfrentaremos. El juego se centra mucho en la manera en la que destruimos a nuestros enemigos y en las habilidades que vamos adquiriendo con nuestras armas, así como la magia, las cuales serán cada vez más destructivas y a su vez la dificultad irá aumentando de manera progresiva conforme avanzamos a través de los distintos niveles. El control se siente muy natural en PSP, cambiando a lo mucho la manera de esquivar, que aquí, con tan solo un análogo y los botones L y R, se logra de manera más rápida que en sus versiones de sobremesa. Cabe mencionar que sus Quick Time Events son fáciles de realizar, lo cual es bueno debido a las capacidades de control que presenta PSP. Da gusto ver que a Kratos pueden ponerle nuevas armas y modos de pelea que están a la par de las otras entregas. Gráficamente el juego es el segundo mejor de todo el catálogo de PSP, solo debajo de Peace Walker de Kojima Productions, y eso porque la cámara de Ghost of Esparta es fija y por ello se pueden concentrar en brindar de mayor detalle tanto a los enemigos como a todo el escenario y su manera de mostrarlos en pantalla. Los escenarios están perfectamente trabajados, llevándote desde la ciudad perdida de la Atlántida hasta la mismísima Esparta, que no solo cuenta con paisajes perfectamente ambientados, sino que también la gente que los habita cuenta con una calidad y nivel de detalle gráficamente impresionantes. El único detalle es que si lo comparamos con God of War 3, este juego no tiene escenarios inmensos y llenos de vértigo, pero para ser de PSP el nivel de detalle está a la par de las entregas de PS2. La música es simplemente sublime y siempre está describiéndonos perfectamente qué es lo que hay en pantalla, teniendo música orquestal completamente épica o melodías que envuelven de misterio o tenebrosidad los escenarios por los cuales estamos viajando, y no siendo lo único también disfrutaremos los efectos de sonido con que cuentan los enemigos, las armas o el escenario por sí mismo, lo cual cada vez hace que se note más que los videojuegos son un medio de entretenimiento más complejo y envolvente que el cine. Hoy en día es el referente en cuanto a juegos hack and slash, su único problema por ahora es seguir compitiendo contra sí mismo e intentar superarse, ya no técnicamente, sino dar ese paso necesario para que no se sienta como una fórmula de hacer juegos buenos, variando solo la historia, en fin, si te gustan los hack and slash en cualquier consola, con este vas a la segura, aunque no sea un juego tan largo, no sabemos qué le depare a esta franquicia o si Kratos vuelva a ser el protagonista de algún juego, pero tampoco me molestaría después de ver a Deimos la inclusión de algún nuevo personaje, en el mejor de los casos una mujer, gritando al partir cráneos y rabiando amenazante con su espada ensangrentada. Es impresionante como este juego es superior a cualquier ripoff que hay en el mercado, la mugre debajo de las uñas de Kratos tiene más acción que Dante's Inferno, si te interesa y aún no te decides por comprar un PCP teniendo entregas como Metal Gear Solid, Kingdom Hearts y God of War, ¿qué estás esperando? Estos juegos están a la par que sus contrapartes de consolas de sobremesa, algo que me sorprendió, que la historia no es de relleno, ya que vemos lo que sucedió con Deimos, pero si lo terminamos al 100% sabremos la identidad de este ruko. A diferencia de Chains of Olympus, notamos no solo una mejora en gráficos, sino en todos los aspectos, simplemente es un mejor juego. En los años que tiene God of War con sus 5 entregas, pocas sagas tienen la calidad que nos ofrece esta franquicia. ¡Gracias!